Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y configurar la huella digital aquí de tu celular, Samsung Galaxy A33, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será buscar este ícono de ajustes o configuración de tu celular. Entramos aquí, vale? Al entrar aquí, puedes venir directamente a este buscador y vamos a escribir aquí huellas digitales. Le damos un clic y nos trae directamente a las huellas digitales para configurar, vale? Os digo esto porque con los años Samsung va actualizando los celulares y estas opciones puede cambiar de sitio. Entonces hay otras opciones que sería venir hasta seguridad y privacidad, vale? Iremos hacia abajo, tenemos aquí pantalla bloqueo y aquí tenemos huellas digitales también. Luego aquí abajo también tenemos datos biométricos y las huellas digitales, vale? Entonces le damos un clic aquí a huella digital. Vale, chavales, entonces aquí le damos en continuar, vale? Establecer primero un bloqueo de pantalla seguro, vale? Si tú no tienes contraseña en tu celular vas a tener que crear una contraseña, si no, no te dejará configurar la huella digital, vale? Entonces aquí le damos en siguiente, tenemos tres tipos de contraseña para poner en nuestro celular. Os explico para qué sirve cada una. Pin, podrás utilizar solamente números en tu contraseña. Contraseña, podrás utilizar números y letras para tu contraseña. Y patrón es lo que voy a elegir yo, que es básicamente un dibujito. Voy a poner mi contraseña, le damos en continuar, tenemos que repetir nuestra contraseña y le damos en confirmar, de acuerdo? Pues nada, aquí le damos en registrar y tenemos que poner el dedo que queremos configurar para desbloquear el celular. Te recomiendo poner este, pero porque para mí es más cómodo hacer el video, pondré este, vale? Pero para usar el celular y desbloquearlo es más cómodo este de aquí. Pero como os dije, me queda más cómodo en el video utilizar este. Vamos a poner el dedo, lo quitamos, ponemos otra vez, lo quitamos, lo mantenemos un segundo, mira, hasta que se ponga verde, vale? Vas a cambiar el dedo de posición, vale? Vas a cambiando y pon el dedo a veces en la misma posición unas cuantas veces. ¿Por qué os digo esto? Porque si no, luego el celular no te va a reconocer bien la huella digital y no podrás estar desbloqueando el celular con la huella, vale? La puntita del dedo, la parte más de atrás del dedo, estoy poniendo también el medio del dedo y lo vas poniendo así, girando un poco, vale? Vas cambiando el dedo de posición. Hasta que llegue al 100%. Listo. Le damos aquí en hecho, vale? Esta huella digital que hemos configurado se llama ahora huella digital 1. Si le das aquí, vale? Si le das un clic aquí, podrás cambiar este nombre y poner otro nombre. Por ejemplo, puedes poner tu nombre para identificar que esta huella es la tuya. ¿Por qué os digo esto? Porque entrando aquí donde hemos configurado las huellas digitales, nos va a pedir nuestra contraseña, vale? Y aquí en añadir huella digital, podemos añadir otros dedos de nuestra mano o el dedo de la mano de otra persona, vale? Entonces, si quisieras borrar luego esta huella, buscarías aquí el nombre de la persona, el nombre que has puesto, le das un clic y aquí le das eliminar, vale? Pues nada, ya tengo la huella digital configurada, podemos salir de aquí. Voy a bloquear el celular. Si por lo que sea, a veces por el trabajo se desgasta la huella digital de tu dedo, no podrás desbloquear el celular. Entonces, pasando el dedo sin la pantalla, podrás utilizar tu contraseña que es configurada para desbloquearlo, vale? Pues nada, voy a desbloquearlo con el dedo. Y habéis visto cómo funciona correctamente, chicos. Y nada, chavales, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo videotutorial.